Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es la segunda escuela técnica de la región sur, la creamos hace 6 años atrás, 7 años van a estar los primeros regresados. Muy contentos de poder inaugurar esta primera obra, 800 metros cuadrados, donde van a estar todos los que son los talleres, carpintería, herrería, soldadura, metalúrgica, la parte húmeda. Sí, muy contentos, y bueno, la próxima etapa es la otra etapa, que es las aulas. Así que muy contentos de poder haber construido esta obra, de haberla terminado, y que ya los educadores y los chicos se puedan mudar lo más rápidamente posible. Hoy es un día de fiesta para los menucos, para esta localidad, para la región, pero también para la comunidad educativa del CET 34, ya que cuenta a partir de ahora con sus propias instalaciones para poder realizar los talleres que se desempeñan acá en esta institución. Sabemos de la importancia de esta escuela, no solo en la localidad, sino en la región. Este año se van a recibir los primeros 19 egresados de esta escuela que fue creada en el año 2019. Y estos primeros 19 egresados son con la orientación específica de maestros mayores de obra. Una modalidad tan importante para la zona, porque nos muestra la importancia que tiene relacionar la currícula de las escuelas técnicas con la matriz productiva del lugar. Y en este caso, estos egresados vienen a dar respuesta a esa necesidad. Estos estudiantes van a salir preparados para poder continuar estudios superiores o bien relacionarse con el mundo laboral.